El día jueves en el Mercado Central se reunió el Consejo Asesor del Mercado dentro de la Supercar que fue una imagen y una realidad muy interesante, muy rica porque ahí participaron todas las cámaras que van a ser adherentes, tanto las que van a ser adherentes plenos, o sea, aquellas que van a entregar y van a cobrar la Supercar, que son los supermercados de las cadenas nacionales y se van a ir incorporando también supermercados de las cadenas regionales. Los que tengan compatibilidad en su sistema informático van a poder hacerlo también y eso va a ser muy bueno. Esto está democratizando el acceso a la posibilidad de vender a crédito para los minoristas. O sea, hay un conjunto de sectores que han adherido a este proyecto que ha venido caminando a lo largo de este tiempo y se está armando un negocio que va a instalar la tarjeta de crédito que está asociada no a poner un negocio financiero sino a financiar el consumo y el comercio, que es como poner el mundo sobre sus pies. La novedad hoy, que es novedad, novedad, para ustedes es que la decisión de Supercar es aumentar el límite de compra y el límite de crédito para la tarjeta. Van a llevar el límite de compra a 20.000 pesos, que es una tarjeta muy competitiva con las demás y el límite de crédito al tercio del límite de compra. Entonces, bueno, cada uno tendrá un límite de compra según su capacidad de endeudamiento pero esto significa que se amplía muchísimo el panorama, esto ya está resuelto y por supuesto está abierto a que se sigan incorporando adherentes simples. Los adherentes simples son precisamente todos aquellos sectores que ellos también quieren recibir en sus comercios el pago con tarjeta de crédito Supercar. Yo diría que hay dos clases de beneficio. El primero y muy obvio es que lejos de lo que en promedio hoy son las tasas de interés que cobran las tarjetas usuales a sus clientes, que está en un promedio del 64%, que es enorme, esta tarjeta tiene un tope, no puede superar el 22%. Así que yo creo que ahí hay, desde el punto de vista del consumidor, del cliente particular, ya hay un recupero de plata para ello, desde el punto de vista del sistema, hay una plata que en vez de ir al sistema financiero puede ir al comercio, al consumo, al ahorro de la familia. Así que desde el punto de vista económico claramente esa es una ventaja. Y desde el punto de vista de la practicidad, imagínate que vos podés ir al supermercado a tramitar tu tarjeta y que después cada mes podés pagarla cuando vas a hacer las compras en el supermercado y la pagas en la caja del súper. Es un poquito mejor que tener que irte al banco o lo que fuera. Así que yo diría que son una ventaja económica y otra ventaja de practicidad. ¡Gracias!